En diferentes escenarios, el alcalde Víctor Alfonso Álvarez Mejía ha expuesto su deseo de trabajar en el rescate del espacio público y darle mayor orden y organización al centro de la ciudad. Esos anuncios del Burgo Maestre han encontrado eco en la comunidad y en el Consejo Municipal, desde donde se han escuchado voces de respaldo para esta tarea que reclama la ciudadanía. Bueno, desde el Consejo Municipal esperamos acompañar a nuestro alcalde Víctor Alfonso Álvarez a consolidar esa política pública del espacio público, un escenario y unos espacios que necesitamos para el aprovechamiento de los cartagüeños y seguramente ahí vamos a estar nosotros como concejales trabajando fuertemente para que el espacio público sea respetado, pero que también valoremos y cuidemos y respetemos a esas personas que tienen su sustento en este escenario, esas personas que trabajan en el café, que venden diferentes comidas aquí, que puedan hacerlo pero de la manera como lo dice nuestro alcalde, de una manera adecuada, de una manera ordenada, para que de esa misma forma se disfrute de la mejor manera este parque. El concejal viene gestionando para solucionar una inquietud que afecta a los residentes de los barrios La Aurora y Los Rosales, ya que los escenarios que fueron construidos por la gobernación el año anterior se encuentran sin servicio de energía desde diciembre, por lo que no pueden ser utilizados en la noche. Es bastante preocupante la situación que hoy se está viviendo en los escenarios deportivos entregados por la gobernación del valle, uno de ellos ubicado en el barrio Los Rosales, otro de ellos en el barrio La Aurora. De verdad que estamos acompañando a la comunidad, ya habíamos conocido frente a este tema la situación que se estaba viviendo y esperamos en la medida de lo posible solucionar esta problemática cuanto antes. Hemos hecho la comunicación con el secretario, subsecretario de deportes, el doctor John Freddy Ramírez y con él nos ha dado un parte de tranquilidad, asegurándonos que durante los próximos días será reconectada el servicio de energía y alumbrado para esta comunidad, para que los jóvenes, los niños y los adultos puedan disfrutar de este escenario deportivo. Nicolás Sánchez Díaz invitó a los cartagüeños a disfrutar y a hacer buen uso del Parque de Bolívar que acaba de ser remodelado y embellecido. Y invitar a la comunidad cartagüeña que hoy nos está viendo en este prestigioso medio de comunicación a que se acerquen a este Parque de Bolívar renovado para que todos disfrutemos en compañía de nuestras familias, nuestros amigos de este escenario que hoy entrega la Administración Municipal. Muchas gracias y que Dios los bendiga.